Bienvenidos a Madeline's Cakes, mi nombre es Jenny y te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo estás. Bajamos videos nuevos cada semana, desde decoración de pasteles, postres y muchas cosas más. Siempre dando la mejor explicación y consejos en cada tutorial. Únete a nuestra familia de reposteritos. Hola reposteritos, pensando cómo decorar un pastel fácil y rápido para despedir este año. Si te gusta este pastel, te invito a ver lo facilísimo que es, así que comenzamos. Como sé que me preguntarán por la receta que usé de pan, aquí les muestro que fue el de nuestro último video. Al final de este tutorial les dejaré el enlace para que solo le hagas clic a la fotografía, al igual que otras ideas del año pasado. Les recomiendo esta receta, está porosita, suave y deliciosa. Yo horneé dos recetas de 9 pulgadas para que me quedara alto. Ocupamos jarabe, si no les gustan los panes secos, este tutorial lo dejaré aquí abajo en la cajita de información del video. Relleno de nuestra preferencia. Yo usaré mousse de fresa, que es crema para decorar pasteles chantilly mezclada con mermelada de fresa. Comenzaremos cortando la parte de arriba de la costra y cortaremos a la mitad. Haremos lo mismo con el otro pastel. Ponemos jarabe, esto es a tu gusto y opcional, por supuesto. Ponemos el relleno, en lo personal pongo poco porque llevará en total 3 capas de relleno por rebanada. Y no quiero algo muy empalagoso, claro que esto siempre es a tu gusto. Pongan más, si así les gusta, eso no afecta a nuestro decorado. Haremos el mismo procedimiento con las otras rebanadas. El palito que ves en el pastel, es por si por error, el corte quedó chueco. Le pones los dos palitos al pan, antes de separarlos, arriba y abajo. Y cuando vuelvas a sobreponer, lo pondrás en el mismo lugar, evitando que quede chueco. Vamos a cubrir el pastel con la crema de mantequilla o buttercream en inglés. Y pondremos una capa delgada, el atrapamorusas, que le llamamos. Vamos a llevar al refrigerador para poner una segunda capa. Por el tipo de decoración, no tienes que preocuparte mucho por la perfección, como verás más adelante. Si surge la duda y puedo hacerla en crema chantilly, la respuesta es que no la recomiendo. Si quieres esta decoración, porque necesitamos algo que esté pegajoso y más firme, que sostenga las chispitas que pondremos más adelante. Y el chantilly está muy líquido y no puedes presionar mucho porque vas a dañar los costados. Y más adelante puedes entender el porqué. Como ven aquí, ya terminamos de poner la primera capa. Llevamos al refrigerador y haremos lo mismo para cubrir un poco mejor con una segunda capa. Y llevaremos de nuevo al refrigerador para que afirme un poco la crema de mantequilla. Pero que aún esté un poco pegajosita para que se queden las chispitas pegadas. Recuerden que no necesitamos perfección. Aquí ya tenemos el pastel con la segunda capa. Y estas son las chispitas que escogí. Las venden en estos colores y les recomiendo usar ya pintadas. Yo usaré dorado y una botellita de color dorado. Si no tienes pistola de aire, usa estos sprays que son muy prácticos. Si han visto otros videos que hacen esta decoración de lentejuelas doradas usando estas chispitas de colores, por favor tengan mucho cuidado. No puedes usar estas botellitas para pintar porque no tiene buena cobertura. Debes usar pinturas doradas con terminados más profundos. Pero para no complicarnos en este proyecto, vamos a usar chispitas que ya estén pintadas de dorado. Puedes escoger el color que quieras para esta decoración. Y las consiguen en tus tiendas de repostería. Comenzaremos a pegar de esta forma. Como ven, si fuera chatillí sería un desastre. Yo usé un bote de chispitas que es una taza aproximadamente o 170 gramos. Esta decoración la pueden hacer también para eventos especiales como bodas, un pastel de tres pisos. Y en el medio algo como esto les quedará hermoso. Cuando pongamos arriba, vamos a presionar poco y vamos a espolvorear para quitar esos excesos de chispitas arriba. No queremos que queden amontonadas, solamente que cubran toda la parte de arriba. Para cubrir estos espacios en blanco y darle un tono más brilloso, vamos a usar el spray de color dorado, comestible, fácil de conseguir. Aquí abajo les dejaré el enlace de mi blog, donde podrán ver todos los productos que usamos en este tutorial. Para pintar este pastel y como usé las chispitas doradas, puse solo una botellita y fue más que suficiente. Así se vea terminado y ahora nos vamos con la decoración de arriba. La decoración la haré de chocolate y usé media bolsa de Wilton. Puse una cucharita de manteca vegetal para hacerlo un poco más ligero, ya que viene demasiado espeso este tipo de chocolate. Aquí tenemos los brillos comestibles y la glicerina. Imprimí el número del año al que vamos a entrar y vamos a hacer como unos juegos artificiales explotando. Solo buscas por Google y salen muchas opciones. Eso es muy fácil de conseguir. Lo que yo voy a hacer es que voy a voltear la hoja para que cuando volteemos el número, se quede la parte lisa bonita de enfrente. Puedes hacer estas decoraciones con cortadores y pasta de goma, si piensas que te verás tiempo para que sequen. Si no, el chocolate es la mejor opción. Claro, contando que el clima donde vives está muy frío como es en mi caso. Al terminar los números y luego los juegos pirotécnicos, vas a golpear poco a la mesa para que se empareje. Aquí está la hoja. Para la glicerina comestible con los brillos, si no consigues glicerina puedes usar miel caro o poco alcohol como tequila. Comenzaremos poniendo poca glicerina y con una brocha gruesa como esta vamos a espolvorear el color de la brillantina que sea de tu preferencia. Esta técnica la usamos en el tutorial pasado de las esferas, así que espero que muchos de mis reposteritos tengan ya estos materiales disponibles. A los números y estos puedes usar palitos de paleta de madera, los que tengas disponibles. Y con el mismo chocolate los vamos a sellar de esta forma para que se sostengan. Yo les puse el palito a unos antes y otros después para ver cual me funcionaba mejor. Y definitivamente después de ponerles la brillantina, será el mejor momento de pegarles el palito en la parte de atrás. Para los juegos pirotécnicos mezcla colores para hacerlos más realísticos. Ya con esto la decoración está lista para colocar al pastel. Que decoramos y es la forma más fácil de hacer un pastel para despedir este hermoso año. Como debe de ser muy colorido y con muchos brillos. Espero mis reposteritos les haya gustado este tutorial. Deseando que este año fuese bueno y que empecemos este con pensamientos y metas positivas para este año nuevo. Con mucha salud ante todo, este es mi mejor deseo para todos ustedes. Les dejo besos y abrazos y nos vemos en un próximo video tutorial. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!